¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Volvemos con un nuevo video y esta vez voy a mostrarles... Esto va a ser un video súper rápido porque les voy a mostrar los que para mí son los Jordan más feos que ha hecho Jordan Brand. Vamos con el logo y comencemos con el video. Muy bien chicos, de una vez quiero mostrarles esta caja. Recuerde que el brand de Young Man no es Nike como tal, es Jordan Brand. Está también lanzando últimamente muchas siluetas y entre una de ellas está esta que ha dado mucho de que hablar porque ha tenido colores muy acertados y en otras oportunidades como este les ha ido bastante, bastante mal y a medida que vaya hablando en el video les voy a decir por qué. Esta caja de Young Man muy particular que es la última que se ha estado viendo con todos los lanzamientos. Dice Young Man en la parte negra de aquí. Vamos a abrirle y vamos a sacar esto. Ya yo he mostrado anteriormente de Jordan Brand unos videos, se los voy a dejar aquí arriba. Esta caja que hay adentro dice Young Man, dice inspirado en la grandeza y diseñado para volar. La mayoría de Young Man viene con esa leyenda ahí. Vamos a sacarlos aquí. Estos que están aquí señores son los Jordan Delta II y este colorway es el Cerulean, un nombre súper raro, pero mucha gente ha estado hablando de esta silueta porque hay cosas que no cuadran, que no tienen armonía en el diseño y ahorita vamos a estar hablando de eso. Otra gente ha dicho que bueno, que lo diferente es lo que realmente está haciendo de que se hable de este zapato, que las capas en las que se armó es lo que lo hacen ver diferente, que son súper cómodos, pero la verdad ahí en comodidad no voy a hablar mucho en este video porque estos como tal no son mi talla. Les voy a dar las gracias desde ya a mi amigo Cheo que usualmente cada vez que compra tenis y no los hace llegar para poder mostrárselos a ustedes y este es uno de esos que él pudo conseguir a través de la aplicación de sneakers por un precio de 130 dólares. No está tan mal el precio, pero como les dije hace un rato, yo les dije que no les ha ido muy bien a esta silueta como tal y que les iba a explicar por qué. Vamos a hablar o mostrarles de cerca los detalles. Este colorway obviamente no es un color sólido, son varios colores y son varias capas que están tanto de materiales como de colores en el zapato y en este vamos a conseguir tanto gamusa, tanto cuero o leather, vamos a conseguir round laces que son como inflas, no son flat, son chatas y obviamente la suela es una tecnología react, es el material que se va a conseguir en la suela por eso es que mucha gente está hablando bien de la suela como tal porque sí, sí es cómoda cuando se ponen los zapatos pero en ese punto no les voy a dar muchos detalles porque no son mi talla y la verdad no los puedo probar. Bueno, quiero comentarles algo que mucha gente ha criticado para los que están viendo este lado, aquí dice Jord y A-N mucha gente dice por qué pusieron esta o este sticker o este tag del Jumpman allí para interrumpir las letras que van en el diseño si ven aquí dice Jord y aquí dice A-N que si esto no lo hubieran puesto aquí hubiesen puesto Jordan completo se hubiese visto un poco mejor pero parte del diseño es tal vez la interrupción de la palabra Jordan aquí y eso es algo que han estado criticando demasiado este es el código de 0023 por el número 23 de Jordan eso lo van a conseguir en la mayoría de los zapatos de Jordan Brand el otro lado tiene el número 23 en el mismo bordado de letras y números que están allí y en la parte de la lengua vamos a conseguir que dice Jumpman igual inspirado en la grandeza diseñados para volar eso lo van a conseguir aquí en la lengua o en la etiqueta de la lengua y el logo de Jordan está allí y al contrario como al revés se ve el número 23 déjenme yo lo suelto aquí rápido para mostrarles yo no lo veo que estén mal pero han tenido demasiada crítica si ven se ve el número 3 pero es el Jordan es el número 23 el número de Jordan cuando jugaba a básquet se lo estoy mostrando allí ahora mismo y adentro dice React en la parte de adentro déjenme ver si hay algo diferente en la suela la suela es algo que no se puede sacar pero al fondo van a ver que dice 23 ahí lo están viendo en color rojo y tiene el WINS logo solamente en línea está bordado en línea a los laterales vamos a conseguir este parcho negro que está allí que es la única parte no, no es la única parte esta parte derecha vamos a conseguir este parcho negro que se comparte con el pull tab de la parte de atrás y abajo del pull tab vamos a conseguir este material que si se ve súper 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 barato de suet de gamusa no es nada parecido al que se consigue en la parte del ópera aquí para nada es este es como un parchecito de los que le sobró y se lo pusieron allí y todo el talón si es como un leather color blanco que tiene sus hoyitos ahí de para que respire pero no hay como concordancia entre el colorway la verdad yo no creo que se vea tan mal la gente lo está criticando mucho la suela déjenme se la muestro aquí de cerca tiene el John Mann logo aquí en la parte de adelante muy suave recuerden que es tecnología React por eso en ese lado ha tenido buen puntaje y la parte de las laces que quería mostrarles aquí está medio loca también tiene como straps que lo agarran y al lado tiene material como de cuero para meterlos por ahí tal vez o es solamente para adornar miren esto es cuero aquí pero adentro están como con estos straps agarradas las trenzas la verdad no están tan 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 bonitas hay colorways que yo he visto que han sido como más acertados con el tema de la combinación de materiales pero en este sentido los Cerulean no les ha ido muy bien y les dije al principio que les iba a explicar por qué el precio retail es 130 dólares y el precio de reventa está en 119 nada más para que se dan una idea de qué tan bien les fue se están vendiendo por debajo de lo que usualmente cuestan 119 dólares fue la última venta en StockX que fue la website que usé como referencia para la reventa y el hecho de que se estén vendiendo por debajo de su precio original quiere decir que esto no les está yendo tan bien como a otros corways que sí, sí han hecho un buen trabajo o han tenido ese impacto que mucha gente estaba buscando señores, estos son los Jordan Delta II esta es la silueta, el color Cerulean se los voy a poner por aquí díganme ustedes allí abajo en los comentarios si lo ven bonito, si lo ven normal si lo ven como para jugar tal vez basket maybe, no creo, no los veo de ese corte pero serán ustedes los que me digan allí abajo qué tal les parecieron los Jordan Delta II Cerulean nos vemos en un próximo video ¡Gracias por ver el video!